Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Conforme han avanzado las semanas en este mes de julio, se han incrementado entre un 50 y un 80% las solicitudes de pruebas para detectar COVID en las instalaciones de la Cruz Roja Delegación Piedras Negras, así le indicó la administradora Jessica González. Sí, ha ido incrementando conforme han pasado las semanas en este mes de julio. Esperemos que esta semana haya un incremento en las pruebas COVID, al menos un 50-80% más de las que se realizaron la semana pasada, que realizábamos diarias alrededor de entre 15 y 20 diarias. Entonces sí se espera que se doble esta cantidad en esta semana, ya que es una de las semanas que se pronostican más fuertes en lo que respecta a la pandemia. ¿Hay días en que son picos en que más viene de la gente? Sí, los días que más viene la gente son los días lunes. Se cree que pues es fin de semana, ¿verdad? Hay más contacto con personas, ¿verdad? Muchos descansan, muchos salen, pues con amigos salen a pasear. Entonces, pues es lunes es cuando tenemos más gente, que más gente solicite esta prueba. ¿Están viniendo por sospecha? ¿Por qué van a viajar? ¿Por qué traen síntomas? Ahorita lo que más hemos notado, bueno, nosotros hacemos una serie de preguntas, ¿verdad? Y si tienen algún síntoma, algunos datos personales o el motivo por el que quieren realizarse esta prueba, pues la mayoría es porque tienen alguna sospecha, algún síntoma o convivieron con alguna persona que dio positivo. ¿Todavía no se incrementan por motivo de viaje? No, no, todavía no, pero sí esperemos y haya un incremento, ¿verdad? Por ese motivo.